Amigos, empezamos con esta fecha y que realmente nos va a remover a todos nuestras entrañas y nuestro interior. 18 de octubre del año 2024 es la fecha clave de la gran divulgación oficial Omni que todos esperamos y que posiblemente sea un espectáculo. Pero vamos a tener fe, vamos a tener fe con la humanidad, ¿no? El principal abogado de la defensa del fenómeno Omni, Daniel Sheehan, revela que el gobierno de Estados Unidos expondrá los secretos Omni el 18 de octubre de 2024. Cuando he visto esto, no entendía muchas cosas y por eso quiero sintetizar esta investigación y algunas que hemos hecho que las fechas no cuadraban. Estamos en este proyecto ley de divulgación que se presentó, ¿de acuerdo? Y se aprobó. Pero ¿qué pasó? Que se intentó frenar. Es decir, todo lo que se pedía en ese año fiscal 2023 se tapó y se medio enterró. Así que habían demasiadas lagunas, ¿no? Entonces cuando leo esto digo, no me lo puedo creer. Daniel Sheehan, ya sabéis que este señor es abogado de Luis Elizondo, de David Grash y de muchos otros, ha salido con pesos pesados de la ufología como el doctor Steven Greer. Es decir, es una persona influyente. Tiene más información que ustedes y yo. Vale, vamos a dejarlo ahí. Pero no, no va por ahí el tema. Mirad, el activista y divulgador de Omnis, Daniel Sheehan, afirma que el gobierno de Estados Unidos debe, ya empezamos, publicar todos sus archivos secretos de Omnis el 18 de octubre de 2024 a no más tardar. Ahora entenderemos el tema de las fechas. Este destacado abogado, que representa a los principales denunciantes del fenómeno Omni, hizo esta sensacional revelación durante una entrevista en el podcast Freedom Pack. Bueno, a ver, he hecho fechas y he cuadrado las cosas. Básicamente, lo que está diciendo este hombre es que a través de medios legales se ha discutido una ley en particular que exige la recopilación y preparación de información relacionada con el fenómeno UAP para los archivos nacionales, con una fecha límite de 300 días a debatir de la promulgación de la ley. Ojo, esta legislación, aprobada el 22 de diciembre del año pasado, 2023, fija la fecha límite para el 18 de octubre de 2024. Es cierto que si no es 18 de octubre de 2024, será el 20 o el 30. A no más tardar, pero sí que está bien cuadrado. ¿Es una gran revelación? No, son matemáticas. Señores, aquí tenemos esta propuesta que al parecer está aprobada y firmada por el presidente de Estados Unidos. Si nos fijamos en el documento que es la inicial que todos nosotros hemos visto alguna vez, y es el año fiscal para 2024, en el actual, ¿de acuerdo? Donde se hablaba del fenómeno Omni, así medio enterrado en unas 64 páginas. Es decir, lo hicieron bastante bien, pero fueron detectados. En diciembre del año 2023, esta ley fue aprobada o afirmada. Así que, genial. De ahí todo el fenómeno del aro, el dot, todos estos vídeos, estos inputs que estamos recibiendo, que se desmiente, que no, y toda esta magia, ¿no? Entonces, es cuando me parten los esquemas, que recientemente os hice un vídeo donde Tim Barchet estaba hablando, pues, con la mandamás de la energía nuclear, de lo que estaba ocurriendo sobre el fenómeno Omni, y bueno, también se soltó esta información que había una nueva propuesta. Y entonces, os hice los cálculos, y la gente me dijo en el vídeo, Nacho, es que no cuadran las fechas, no tiene sentido. Y tenéis razón, no tiene sentido porque no es desde el momento de esa propuesta, sino de la propuesta anterior. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, es que hay dos propuestas. Una aceptada, que al parecer, se medio tapó, y se medio camufló, y al final, se medio escondió, y esta nueva. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace para reforzar. Es lo importante. Es decir, se tira para adelante, las fechas cuadran, que ahora os voy a hacer los cálculos, y tenemos la nueva información, que aquí tenéis la página, básicamente, de Barchet, donde os voy a leer este fragmento. El congresista tan orden, de Tim Barchet, presentó la ley de transparencia de UAP, que requeriría la desclasificación de todos los documentos federales relacionados con fenómenos aéreos no identificados, UAP. Este proyecto de ley no se trata solo de encontrar hombrecitos verdes o platillos voladores, sino para obligar al Pentágono, al DOT, y a las agencias federales a ser transparentes con el pueblo estadounidense. Dice, estoy harto de escuchar a los burócratas decirme que estas cosas no existen mientras hemos gastado millones de dólares de los contribuyentes en estudiar durante décadas estas mismas cosas. Básicamente, le pinchamos aquí, y tenemos la información, que era un folio y medio. Este folio y medio lo tengo traducido, ¿vale? Y nos vamos a quedar únicamente con las fechas y los timings, porque ya entendemos que es la divulgación a medias forzada y obligada. Mirad, a más tardar, 270 días después de la fecha de la promulgación de la ley, el presidente directo, el jefe de cada departamento o agencia federal, en posesión de documentos, informes u otros registros relacionados a fenómenos anómalos no identificados para desclasificar, a poner a disposición en un sitio web. Es decir, 270 días. Y luego pone la sección 12b. A más tardar 360 días después de la fecha, ¿vale? Es decir, que hay un juego. Ahora os explicaré un poco todo esto. Pero no es a partir de esta nueva ley, sino esto es un refuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué este refuerzo? ¿Por qué se presenta una ley si la anterior ya está aprobada? Existen varias razones posibles. Enmiendas a la ley original. Es posible que el representante Bargett considere que la ley original necesita ser modificada o reforzada. Su nueva propuesta puede incluir enmiendas para aumentar la cantidad de los fondos, otorgar más autoridad, exigir que el gobierno publique más información sobre los UAP al público, mayor atención al tema. Es posible que el representante Bargett quiera mantener el tema de los UAP en la agenda pública. Maniobras políticas, que nos quepa ninguna duda que está el autobombo. Y en definitiva, que tic-tac, 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 que el reloj está en marcha. Y la historia inicial, volviendo otra vez a Sheehan, él afirma, ojo, él, que un documento de 64 páginas, firmado por un grupo bipartidista de senadores, fue condensado en el proyecto ley más corto que contenía un plazo crucial para la divulgación. Afirmar que el proyecto de ley, aprobado el 22 de diciembre de 2023, inició una cuenta regresiva de 300 días. La realidad es el proyecto ley de 24 páginas que fue aprobado por la Cámara y, por lo tanto, se convirtió en ley y fue firmado por el presidente Biden. Entonces, aquí tenemos toda la información. Ahora, únicamente, nos falta cuadrar las fechas. Si hacemos un cálculo de cuántos días han pasado desde el proyecto ley que se firmó hasta el día actual, día 6 del 6 del año 2024, han pasado 177 días. Entonces, si tenemos estos 270, 360 días, vamos a ver hasta la fecha que Sheehan nos dice que habrá esta divulgación. Y desde el día de hoy, hasta el 18 de octubre de 2024, como dice Sheehan, faltan 137 días. Si sumamos estos dos lotes de días desde el inicio de la aprobación hasta la fecha que nos dicen, pasan aproximadamente 314 días. Entonces, si más o menos está cuadrado estos 300 días que dicen. Ahora bien, ahora bien, viendo que efectivamente encajan las fechas y espero haber dado más información sobre el programa anterior, que habían dudas, Sheehan dice que esta ley exige que 6 servicios militares de Estados Unidos, las 18 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, las 32 agencias del Departamento de Defensa de los Estados Unidos tienen la orden de reunir cada pieza de información que tenga relación con el fenómeno OVNI y con inteligencia no humana, lo tienen que reunir todo y tenerlo disponible en forma digitalizada y recuperada para el 18 de octubre de 2024. Creo que no será que nosotros tengamos toda la información pública, sino que al menos es el plazo que tienen para entregar esa información. ¿Y quiénes? Pues básicamente quienes están involucrados o han estado involucrados con estas maniobras y recuperaciones de OVNIs y obviamente inteligencia o cuerpos no humanos. Entonces, eso es lo ideal. Después de todo esto, habrá un comité que va a revisar toda esa información. Esperemos que efectivamente toda la presión que hay de esta divulgación forzada y controlada, bueno, sea la correcta, pero sabemos que no me voy a poner los tiros. Y por último, no sé si será Biden o si será otro presidente, señores, tiene que firmar y tiene que decir, sí, vamos a hacer público este caso, este caso, este caso, este caso, este caso. Es decir, hay bastantes limitaciones, pero a nivel legislativo el procedimiento es este. Señores, mojaros, ¿qué opináis? ¿Creéis que estamos en esta, vamos a decir, divulgación forzada? Por algo externo, no porque apetezca, ni haya tocado, ni la gente se haya movilizado, sino intereses, sí o no. Espero que os haya gustado el vídeo programa, haber aclarado todos los puntos y nos vemos en el siguiente, amigos. Me despido.